Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos y gracias por unirse a un nuevo capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Soy Loreta Apple-Stefani, periodista Salmonexpert, y en los próximos minutos tendremos una conversación muy interesante con mi invitado de hoy. Antes de comenzar les comento que este episodio está auspiciado por Salmonexpert Seminars, Cambio Climático, una salmonicultura con enfoque sostenible, evento que se realizará el próximo miércoles 13 de diciembre en el Hotel Cumbres de Puerto Varas. Hoy conversaremos con un profesional de larga trayectoria en la industria. Es técnico pesquero y lleva más de 33 años trabajando en la salmonicultura en áreas de producción y prestación de servicios. Es un emprendedor innato y actualmente es el gerente general de la empresa de robótica submarina Patagonia Rob. Y también me comentó, obviamente, no podía dejar de decirlo, es miembro del Club de Innovación Acuícola. Está con nosotros Alex Pérez. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar aquí en Cinescamas. Hola, Loreto. Muchas gracias por la invitación y solamente agradecer esta oportunidad que nos da de poder conocer un poco la historia y un diario que estamos realizando nosotros como Patagonia también. Perfecto. Alex, esta es la primera vez que coincidimos en una entrevista presencial, porque ya habíamos hablado por teléfono, cara a cara, face to face. Face con face. Exactamente. Y más que una entrevista, esto es una conversación súper relajada. Y en la presentación adelanté brevemente tu trayectoria profesional, pero andemos un poquito más en este aspecto, ya que no es menor que lleves 33 años trabajando en la industria salmonicultura en varias áreas. Y, por supuesto, conocer algunos aspectos personales de tu vida. Y lo que se puede contar, obviamente. No, todo se puede contar. No, bueno, yo entré a estudiar inicialmente cuando salí del colegio en el año 86, entré a estudiar Microbiología Industrial y Alimentos en la Universidad Austral de Chile y ya por un poco temas, digamos, de lugar de las familias se nos complicó. Así que tuve que tomar la opción de poder empezar a trabajar para poder juntar recursos para poder estudiar. Claro. Era un poco la tónica en esos años. Y entré a una conversación con un amigo. Oye, ¿sabes qué? Están dando una carrera relacionada con pescado. Salmones. Chuta, ¿qué es eso? Y empecé a investigar y investigar y me acerqué al Instituto Cipter. Yo soy cipteriano. Ya. Y vi la posibilidad de estudiar esta carrera, que me gustó por dos razones. Uno, que me da la posibilidad de irme al sur, que es lo que yo siempre anhelé. Poder trabajar al aire libre, tener un fuera de Santiago. Y fue así como tomé la decisión de estudiar esta carrera. Y después me vine en el año 90 a hacer mi práctica profesional. En esos tiempos entré a acuacultivo. Ya. Y todavía no me voy de vuelta. Porque todavía estoy acá. Y me quedé. Y me quedé. Y ahora es Puerto Montino. Me quedé acá en la zona un poco menos por las oportunidades que se estaban generando. Porque la industria en ese momento ya estaba como avanzando. Claro. Había muchos requerimientos de profesional. El diario Llanquivo aparecía siempre. Especializan técnicos pesqueros, un poco para ir cubriendo las necesidades de la industria en esos años. Y fui partiendo, digamos, que fui el asistente, el asistente, el asistente. Como digo yo, el goma. Pero fue justo ahí donde pude tener el aprendizaje de ir metiéndome día a día, en ir conociendo esta industria. El profesional se hace en terreno, de ir contando peces, seleccionando peces. Partí en ese momento en agua cultiva, ahí en Totoral. Se trabajaba mucho con el tema de revinaje. Hacíamos smol en jaulas de madera. O sea, aprender haciendo. Haciendo, en terreno. En terreno, aprendiendo. Y también tuve excelentes profesionales. Ahí estaba Santiago Sirio. En esos tiempos también a Don Renzo Puyón. Y que eran gente muy especializada en esa área de smoltificación. Así que ahí me fui involucrando, involucrando y cada vez tomándole la importancia de lo que era la industria y lo que había que ir aprendiendo. Porque no había nada, mucho escrito. Entonces, fueron desafíos personales y también de ir entendiendo desde el origen y cada vez día más ir queriendo lo que es esta industria. Buenísimo. Entonces, allá está. Bueno, ya lo creo. Claro, las cosechas, el conteo de peces, cuando venían a buscar lo smol que había que ir. Oye, no te pases, dame un poquito más o dame un poquito menos, no me vayas a embarrar o no te quedes corto, digamos. Pero en general, era una dinámica que había muy, 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 muy de amistad. Porque al final estábamos todas en la misma línea de ir aprendiendo, digamos. Y ir formando un poco lo que es la industria. Exactamente. Muchos de los entrevistados que he tenido también me han contado lo mismo, que era todo seguir sobre la marcha, aprender haciendo mucho terreno, que no había como un manual de cortapalos de cómo hacer las cosas, que hubo aciertos y también errores. Pero con eso la industria ha crecido. Sí, había políticas muy definidas, digamos, de la gerencia de las empresas. Pero directamente lo que es el trabajo operacional en terreno era un aprendizaje diario donde todos aprendimos a hacer de todo, desde cubicar un muerto, desde armar los muertos, de trabajar con la marea, de fondear, ¿cierto?, con un bote. Es decir, de ir a armar centros de cultivo. Hoy día tú armas un centro. En cambio, nos tocó armar centros con carpa. Es decir, no íbamos con carpa, teníamos que alimentarnos, teníamos que nosotros ir, digamos, aventurándonos en lo que era armar un área productiva donde tú tenías que preocuparte del clavo, de todo. De todo, sí. El maestro chasquilla. Exactamente. Alex, en este minuto, bueno, como te dije, vamos a tener una conversación franca, relajada. La idea es que fluya sobre la industria del salmón desde tu punto de vista, tu experiencia, que es el objetivo de Sinescama. Actualmente eres el gerente general de una empresa prestadora de servicios de la salmónicultura a la que le ha ido muy bien. Eso es lo que yo he podido percibir. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el desarrollo y crecimiento de los proveedores? Porque también tú trabajaste en producción, pero también has sido emprendedor, has creado empresas. He quebrado. Has quebrado. He sufrido. Exactamente. He creado nuevas empresas y has tenido la oportunidad de evolucionar, de cambiar y de, digamos, vislumbrar nuevas oportunidades. Eso son, mira, cuando uno quiere una industria y quiere que una industria le vaya bien indistintamente de todos los problemas que puedan existir, desde laborales, seguridad ocupacional, ambiental, hoy día que es un poco lo que se tema, uno tiene que ver el origen. Ya. Y el origen nace por ver cómo se atrevieron a emprender en lo que es el cultivo del salmón y hoy día lo que vivía haciendo. Efectivamente, es decir, yo tuve, trabajé en producción, después trabajé con mi primera empresa que se llamaba Serma Limitada, cuando estaba el punto de los buzos, tuvimos buzos en tracción de mortalidad, mantención, cambios de malla. Entonces, te vas generando y vas viendo, identificando también cómo aportar, pero también vas viendo la falencia. Y hoy día una falencia importante que siempre, más o menos, se ha mantenido es cómo preparar a la gente para poder trabajar, que ese es un tremendo desafío que toman todos los emprendedores. En mi primera empresa en Serma tuvimos que enseñar a los buzos, ir a las cooperativas, tomar buzos, enseñarle a trabajar en lo que es la parte acuícola. Claro, porque eran buzos de mariscadores, ya. Mariscadores, ¿cierto? Entonces, enseñarle la parte de seguridad, que existen las tablas de descompresión y que hay que respetarlas. Entonces, entra todo un proceso también de formación. Y eso también te lleva a descubrir que también en ese momento había un buzo que estaban en Levo, en Penco, que los trajimos a la zona, les volvimos a enseñar y también les va abriendo las oportunidades, digamos, de incorporarse a una industria que, en la medida que iba avanzando, también iba exigiendo ciertos comportamientos, ciertas normativas que se fueron dando. Y eso llega un poco a los desafíos que los emprendedores van tomando, que es la resiliencia, que es el tema de organizarse, que es el tema de ahorros operacionales, de ir capacitando por un lado, de ir aprendiendo por otro lado. Entonces, se va formando una estructura siempre en mira de la mejora. Y no tan solo de mejora del servicio, también de ir mejorando a las personas que están cooperando contigo. Y su proceso ha sido largo, digamos, desde el principio. A la fecha seguimos lo mismo. Hoy día hay muchos más profesionales. Pero también hay que ir instruyendo y guiando cuáles son los objetivos que hoy día queremos. Tanto las empresas proveedoras que ahí en los proveedores siempre está el esfuerzo, ¿cierto? De poder ser mejor. Ya. Y ser mejor significa cumplir las normas, cumplir ciertos requisitos, tener también internamente tu objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero ofrecer? Un trabajo que sea sustentable, un trabajo que cumpla la normativa, un trabajo que vaya a la par también a las exigencias que tiene la industria. Que tienen las empresas, de todas maneras. Entonces, pues la idea es ir nivelando hacia arriba. No bajarnos de los patines, sino ir avanzando. Claro. En que esta industria, todo, y digamos los viejos que estamos en esta cuestión, la macro sun a sur, es cosa de ver cómo lo vimos y cómo lo que hoy es. Y las oportunidades que van generando. Y yo creo que va a seguir generando. Entonces, los proveedores tenemos que estar en una línea de querer hacer bien las cosas, de asumir riesgo, de invertir de repente para poder generar nuevas innovaciones. Un poco, y podemos hablar después, cómo partió el tema de la robótica. La robótica partió por un tema de poder apoyar solamente lo que es la extracción de mortalidad. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. No, tú me adelantas. No me adelantas. Bueno, como te decía Alex, el área tecnológica ha evolucionado mucho en el último tiempo en la industria, es súper evidente. Pero mira, si tú hubieras hablado de Rob's hace un par de años, a mí, yo hubiera pensado, Rob's deben ser robotitos, así, forma humana, o como uno tiene la concepción de que es un robot. Arturito. Claro, exactamente, como un arturito. Pero la verdad es que ahora es totalmente diferente. O sea, la concepción que yo tengo ahora me quedó claro que no es así. No es así. Y cómo llega esta tecnología a la industria y cómo se ha ido adaptando tan rápidamente a los requerimientos de la salmonicultura. Porque, como te decía, Rob para mí era un robot, un robot con forma humana, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Bueno, la robótica ha existido siempre. Sí. Muchos años atrás que apoyan directamente en lo que es altamar, las áreas petroleras. Entonces, son equipos que vienen funcionando hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo se introduce a la industria? Justamente para mitigar ciertos riesgos en lo que, básicamente, lo que es el buceo. En el buceo siempre se hablaba del buceo yo-yo, que es un buceo repetitivo. Sí. El buzo movía la mortalidad, se pasaba a otra jaula, y ahí un poco se lo dominó. Y había un cierto riesgo de acumulación, de cierto que le podía provocar alguna enfermedad a los buceos. Nace como esa primera necesidad de poder eliminar ese buceo repetitivo en lo que es la mortalidad. Es por ahí las empresas que empezaron a trabajar con la extracción de mortalidad, pero, ¿cierto? Siempre quedaron un par de peces. Entonces, la normativa decía que no puede quedar ningún pescado muerto después del ISA. Entonces, el robot apareció justamente para eso. Poder apoyar y hacer mucho más eficiente los sistemas. Y ahí se fue implementando. Oye, el robot, aparte de eso, puede inspeccionar redes. Puede detectar si hay alguna rotura, etcétera. O si hay, digamos, alguna, la red que está mal confeccionada, si está mal impregnada. Entonces, cuando tú ves que estás viendo en el momento las desviaciones que tienen ciertos elementos que están dentro del cultivo, tú dices, chota, puedo ver algo más y puedo informar algo más. Más allá de lo evidente. Más allá de lo que tú estás viendo. Entonces, ¿qué permite eso? Entregar información. Y esa información te permite mitigar riesgo, hacer mejoras, tomar, ¿cierto? Todas las precauciones frente a situaciones que son puntuales. Y ahí va después que un punto partes con eso, oye, pero ¿qué más puedo hacer con la robótica? O sea, posibilidades infinitas. Claro, es decir, hoy día la robótica desde tomar, digamos, con integraciones que nosotros hemos ido haciendo de multiparámetro, puedes hacer mediciones de columnas de agua, de entender efectivamente cómo funciona la columna de agua, de oxígeno, redox, turbidez, pH, y te va generando una idea de cómo es el lugar donde yo estoy. También puedes con la robótica hoy día hacer estudios de, digamos, de sedimentación, de fondo, entender cómo está el medio ambiente, de generar informes de inspecciones de fondo donde puedes derivar a distintas áreas, tanto la parte ambiental como el hallazgo de alimento que permite nuevamente mitigar, ¿cierto? Y la mejora. Donde el cliente puede tomar decisiones operativas, productivas en el momento y hacer mucho más eficientes en términos económicos y operacionales las decisiones que ellos toman. Entonces, hoy día la robótica va a seguir avanzando, va a seguir avanzando, hoy en día ahora viene la analítica, viene la predicción y todo eso con un robot, que el robot te permite ver, va modificándose también los tipos de robot. Partimos con un robot de ciertas características, hoy día estamos dando el paso a robots que son un poco de mayor alta gama, ¿cierto? Que son energizados, que tienen mayor posibilidad de corriente, pueden trabajar en áreas que son de alta energía, vienen robots ya que pueden llegar a 600 metros, 700 metros, porque hay normativas que te exigen que tienen que llegar a esta profundidad. Entonces, nosotros estamos en ese proceso en que yo creo que en algún momento va a llegar al 100% robótica, digamos, que es lo ideal para todos los proveedores de robótica. Obviamente. O sea, es muy positivo para ustedes. Alex, y es muy complicado innovar, porque claro, tú me comentabas que hace algunos años la robótica era netamente como para la extracción de mortalidad, evitar un tema de seguridad para los buzos, y ahora tiene una infinidad de posibilidades. Y obviamente, como tú me decías, puedes obtener información, data, aplicar la inteligencia artificial, todas esas cosas, pero es muy complicado evolucionar hacia eso. Cuando tú te estás enfrentando, digamos, al qué puedo hacer o cuál es el plus que yo puedo generar, porque también aquí tú tienes que ir generando diferenciación. Y la primera pregunta es, ¿tenemos las capacidades? Es decir, por lo menos, y yo creo que sí, yo creo que tenemos todas las capacidades a nivel profesional. Hoy en día yo trabajo con un grupo de profesionales jóvenes en el departamento de Más D, que lo primero que conversamos, ¿nos atrevemos a tomar desafíos? La respuesta es sí o es no. Sí, tenemos las capacidades. Parte primero de eso, de la convicción, de realmente de querer hacernos y de creernos el cuento que tenemos las capacidades técnicas, tenemos las capacidades académicas. Hoy en día el mundo está tan globalizado, y comprar un neumático aquí, el año que comprar un neumático en Estados Unidos. Es decir, es cosa, cómo tú lo vas integrando y cómo vas viendo tú las necesidades que requieren esta industria o distinta industria, porque esa es la diferencia. La robótica hoy día y la tecnología, por lo menos hoy día, que se está generando, lo puedes replicar aquí y en cualquier otra industria, por la robótica. Y eso es interesante. Y en base a tu pregunta, yo creo que parte uno de la convicción. ¿Quieres innovar? Sí, quiero innovar. ¿Tiene un costo? Tiene un costo. ¿Qué significa? El costo lo asumo a través de postulaciones, distemple a Corfo, a NIT, etcétera. Eso te iba a preguntar, ¿ahí están las instancias como para...? O toma la decisión como empresa de hacerlo. Nosotros partimos con la segunda, que fue ya. Aportemos, dejemos un presupuesto y comencemos a trabajar en innovar. ¿Qué podemos innovar? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cómo podemos buscar una solución? El tiempo de innovación igual es largo, no es de un día para otro. Requiere su tiempo. Sí, hoy en día hay instituciones que te permiten, la Corfo, a NIT, etcétera, que tú puedes hacer postulaciones que te permiten ir innovando, ir buscando alternativas. Y eso se agradece porque en cierta medida te permite proyectar recursos, que los recursos son como bien escasos para este tipo de cosas. Entonces, cuando tú tomas la decisión y te metiste al tema de dejar un parte del presupuesto, después la idea es buscar, digamos, financiamiento externo para poder seguir avanzando, porque igual te va quedando corto, digamos, de repente, una empresa a tomar ese peso. O sea, en la bicicleta no aguanta. No, no aguanta. No es sustentable en el tiempo. Y, Alex, es muy caro la robótica en sí, porque yo he visto los ROPs son aparatitos, depende de la función que tengan, algunos más chicos, otros más grandes. Depende de las características. Depende de las características, pero también tiene mucha tecnología en su interior, electrónica, piezas, metal, vidrio, LED. Corregime tú, yo pienso que tiene todas esas cosas como para que sea todo y funcione. ¿Es muy caro hacerlo en Chile? ¿O como que ya está evolucionando esto, ya hay más proveedores, hay más gente interesada en proveer las partes para hacer? Yo creo que el gran desafío hoy justamente, y un poco también a la pregunta que tú me hacías, es cómo nosotros acá podemos generar tecnología. Ya, ya, porque sabemos de Canadá, sabemos de Noruega, sabemos de China. Entonces, ¿y por qué no podemos nosotros? Esa es la pregunta, ¿por qué no podemos? Un poco lo que te decía anteriormente, que hay que tener la convicción que sí podemos hacer. La tecnología, como en todos lados, va avanzando. Entonces, efectivamente, la ingeniería, digamos, de cómo funciona un robot, bueno, depende de cada proveedor que lo vaya diseñando, digamos. Hoy día tiene robots desde 4.000 dólares hasta 300.000 euros, 400.000 euros, 500.000 euros. Va a depender un poco de andar en una cistroneta o querer andar en un Ferrari. Entonces, uno tiene que ir buscando el término medio, que es lo que necesita la industria. Un poco para decir cuál es el robot óptimo que cumple las características para poder trabajar en el centro de alta energía, que cumpla ciertas funciones, que permita hacer integraciones. Y el desarrollo de, digamos, como de físico, de la cámara, de los sensores, son tecnologías que tienen valores, no son baratas, pero tampoco son tan caras que nos prohíba a nosotros acá hacer tecnología. Y esos son los desafíos. Entonces, uno tiene que oír el mercado, tú abres y puedes buscar distintas alternativas de proveedores. Y es un tema que se está abriendo. Y por eso es el salto a ir generando esta tecnología e incorporar a la academia. Es decir, hoy en día, la academia que entienda, y es así, para nosotros es súper importante tener convenios de colaboración. Hoy día nosotros tenemos con Ciencia 2030, que es de la Ustral, que son siete universidades de Talca hasta Magallanes, donde tenemos una relación y vamos generando, porque nuestra tecnología también la tenemos que ir validando. Yo no tengo sistemas de pruebas, barcos de pruebas, áreas de pruebas, pero sí con la universidad. Entonces, con ellos vamos trabajando, dar oportunidad a los estudiantes. Yo creo que ahí está el tema. Hoy día nosotros hemos generado dos tesis muy, muy interesantes dentro de la empresa. Hemos dado más de 20 prácticas en relación. Fuimos con Ciencia 2030 a la Antártica un poco para poder ir validando nuestra tecnología. Como te digo, es un proceso lento, pero hay que estar asociatividad, tiene que ser asociatividad con la academia, con la ciencia, con la tecnología. Y eso te permite tener un grupo interesante en el desarrollo. Entonces, ahí tú vas minimizando algunos costos, un poco de estudio. Hoy en día, por ejemplo, nuestro robot, que nosotros ya hicimos un primer prototipo, hoy en día estamos en un segundo prototipo ya, donde lo generamos a través de una tesis, con doctores, con profesores, donde diseñamos una ingeniería propia. Entonces, para nosotros es súper lento hoy en día, pero esperamos que en marzo esté ya funcionando, con la tecnología propia interna. Es el puntapié inicial, pues. Es el punto, claro. Para la ingeniería, y después, como te decía yo, en neumático lo puedo comprar en Estados Unidos, en neumático lo puedo comprar en China, pero la ingeniería, propiamente tal. Y eso tiene una razón, Loreto, ¿ah? Es decir, yo creo que nosotros no podemos depender de los proveedores externos. No, por supuesto que no. Y lo vimos en el periodo de la pandemia. Ya, entonces, es que sufrimos mucho, parrepuestos, mantenciones, lo caros que son. Entonces, tenemos que de alguna manera nosotros tener nuestra propia producción para poder bajar esos costos y no sufrir y depender de terceros. Claro, y quizás estos mismos convenios de colaboración incentiven a los estudiantes recién egresados a decir, oye, está este mercado, yo puedo ser proveedor de este mercado, y mercado local, y todo queda en casa, digamos. Claro, y eso es súper interesante, Loreto, porque al final, ponte, nosotros hemos capacitado más de 60 personas en distintos colegios, digamos, técnicos, acuícolas, en Melinca, un grupo de pescadores, en Sidney, en Puerto Montt y en Magallanes, donde la idea es mostrarle, oye, muchachos, esto existe, esta alternativa de tecnología existe, ya todos los cabros son tecnológicos. Sí. Entonces, oye, tienen esta alternativa que pueden mirar al futuro como una profesión, un oficio, y fíjate que los muchachos se van bastante entusiasmados, porque no lo conocen. Entonces, también se va generando ese entusiasmo, y de ir motivándolo a que vayamos pensando en tecnología. Y tú sabes que los cabros son todos medio... Son nativos digitales, ¿no? Exacto. Pero ellos agarran un celular y tal, 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 y se nos ve así como... Entonces, hay que ir motivando, y esto es parte responsable de las empresas de nosotros, en general de todas las empresas relacionadas a la parte de tecnología. Pero es importante estar conectado con la academia para ir validando el proceso, no hacer una cuestión, un buceo, digamos, que sea algo bien estudiado. Es lo mejor del mundo mundial, según yo, no. No, tiene que estar validado. De todas maneras. Alex, hablemos de ser proveedor de la industria del salmón, particularmente proveedor de tecnología en este caso. Pero, ¿tú ves que esta experiencia o este trabajo te abre las posibilidades para implementarlo en otras industrias o en otros cultivos? Porque tú me comentaste que estuviste en una gira tecnológica en la Agua Expo, Guayaquil, Ecuador, Camarones, otro cultivo. Entonces, uno podría pensar, no, lo que se hace en la industria del salmón solo sirve para la industria del salmón, y no es así. No es así, no. Hay muchas tecnologías que se pueden adaptar a otros cultivos. ¿Cómo ves tú ese salto o esa adaptabilidad de, no solamente de los robots, no solamente de la robótica, de otros servicios, de otras tecnologías que pueden saltar de la industria del salmón a otros cultivos, como el camarón, la tilapia, la cereola, cualquier otro. Es decir, donde haya un cultivo, la tecnología tiene que estar. Y eso es lo rescatable de esta industria. Por eso a mí me encanta esta industria del salmón, porque te permite ir... Es una industria muy tecnológica, de mucha innovación permanente, no es tápico. Es decir, permanentemente se están buscando mejoras tecnológicas de información, de reportería, de data, etc. Entonces, eso te permite también ir buscando alternativas. Ahora, lo que dice esto es cierto. Hoy día la tecnología, tú la puedes aplicar en distintos áreas. A mí la experiencia, yo que muy gratamente sorprendido en la visita que fuimos invitados por ProChile, a Guayaquil, a las empresas camaroneras, visitamos una... Oye, es decir, la tecnología, por lo menos que estamos generando en robótica, es perfectamente aplicable sobre todo lo que manejamos nosotros, que es el tema de lo, digamos, de la caracterización ambiental y control de fondos, digamos, de las piscinas. Absolutamente replicable. En las mineras, en las áreas portuarias, en las camaroneras, en la tilapia. Es decir, en cualquier donde haya agua y haya peces y haya cultivo, la tecnología se puede aplicar, sin ningún problema. ¿Y en qué está Patagonia hoy día? Porque recuerdo que hace un par de semanas hicieron un convenio de... Firmaron un convenio de colaboración. Con Alaya. Con Alaya, con el objetivo de potenciar este tema de la data, la info, que es muy importante para la empresa. Para dejar de tener la tablita Excel, todo, digamos, todo se sistematice con la información que es muy requerida. En la industria, la información lo es todo. ¿Cómo está evolucionando esto? ¿En qué está? ¿O qué están proyectando ustedes? Porque yo te veo que tú estás siempre buscando, buscando, buscando cosas nuevas y buscando ir creciendo, desarrollando, evolucionando. Bueno, nosotros como Patagonia estamos en un proceso, en dos procesos. Uno, el proceso de cómo aplicar la tecnología en la operación misma. De generar cierta operación para mitigar ciertos riesgos, digamos, en la industria. Estamos fuertes en lo que es el tema de, con Alaya, lo que es la analítica, la robótica toma mucha información. La pregunta es, ¿qué hago yo con la información? Claro. Hoy en día, con Alaya, efectivamente firmamos un convenio de colaboración, porque aquí, insisto, en la asociatividad, en el sentido de pastelero a sus pasteles, como dice el dicho. Y logramos, y hoy día estamos trabajando en poder nosotros desarrollar un software que permite hacer predicción de fondos marinos. Ya, perfecto. En el que sentido de que haya un control. Que algo muy contingente. Claro, que haya un control donde haya una mantención preventiva y permanente del fondo marino. Y no llegar a un fin de un ciclo. Claro. O a una inspección dura infa, que a lo mejor cumple o no cumple. Sino que haya un proceso con tal de que él pueda producir tranquilamente y tenga los menores, digamos, riesgos a no abrir un centro, a tener problemas sanitarios. Entonces, con toda la información que nosotros habíamos tomado, oye, ¿qué podemos hacer? Dos líneas. Uno, ambiental, distintos parámetros y variables que hemos ido descubriendo también nosotros, variables bióticas que aparecen que no estaban consideradas. ¿Ya? Entonces, ahí empezamos a trabajar. Hoy estamos viendo un trabajo con un profesor dedicado a esto, sobre todo los poliquetos. Estamos profundizando bien en qué momento aparecen, por qué no aparecen. También ir haciendo comparaciones con algunos sistemas que hoy día existen para poder llegar a un producto que esté validado y que permita, digamos, entregar información cierta para poder aplicar ciertos los distintos tipos de remediación. Obviamente, nuestro objetivo es hacer el círculo, que es hacer todo el proceso de investigación, de control de fondo y también ofrecer el servicio de, digamos, de mejora, digamos, a través de algún sistema de burbuja que lo estamos viendo hoy en día. Pero, y ahí después tiene la otra área, es de los hallazgos de alimento, el control del alimento, de la clasificación, de ver en qué porcentaje de alimento pierdo más, en qué proceso de ir manejando e ir dando procedimientos, a lo mejor protocolos en base a la experiencia que hoy día nosotros tenemos. Y hemos trabajado con algunos clientes, hace más de siete años que estamos trabajando en una empresa donde se han ido generando mejoras, pero que son espectaculares para los resultados, lo que es factor de conversión, que efectivamente el alimento que se está entregando sea absorbido por los peces. Claro, y no se pierda. Y eso también involucra un proceso desde la calibración del sistema de alimento hasta cómo se está distribuyendo, hasta qué altura están las cámaras de observación, etc. Es decir, todas esas variables las hemos ido analizando y para poder llegar a un producto, digamos, que en esta inspección de fondo te permita tener un control ambiental y un control del tema del hallazgo de alimento. Entonces, estamos en ese proceso. Y fuera de eso, diseñando cosas operacionales, un costurador de redes, que hoy en día ya el punto de fondo está solucionado. Estamos haciendo algunos ajustes, digamos, en la parte operativa, cómo darle compensación, digamos, para poder costurar, cortar redes. Entonces, estamos en un proceso de hartas cosas. ¿Hartas cosas? Sí, como te digo, es lento. Tenemos que probarlo. Exactamente. Y lo hemos probado, entonces tenemos que ir haciendo algunas mejoras. De no llegar a hacer las cosas a tontas y a locas. Lo importante es el espíritu de querer hacer las cosas. Sí, por supuesto, y la pasión que le pones, yo lo veo. Bueno, estimado Alex, fue un agrado tenerte acá en Cinescamas, agradecerte toda esta conversación, la buena onda, la disposición. Y nada más, por agradecerte que hayas estado en este programa, que nos tiene súper orgullosos, porque hemos recibido solo feedback positivo. Y puedo decir que todos mis entrevistados han sido 10 de 10. No, yo te agradezco a ti, Loreto. Yo creo que son tremendas oportunidades en que nos conozcamos, de las distintas áreas que participan en la industria. Y yo, como te vuelvo a decir, yo soy un convencido en que estamos, por lo menos en la parte mía personal, yo creo que estamos en una de las mejores industrias, donde hay tecnología, donde hay innovación, donde también hay, digamos, normas que cumplir, que eso también te permite. Es decir, una norma, no es que están sustentando la norma, es decir, la pregunta es qué puedo hacer yo para ser cada vez mejor y cumplir la norma. Entonces, ahí tú vas tomando, y hoy en día los desafíos que va tomando la gente, es decir, ya yo estoy feliz con mi equipo que tengo, cabrojón en el tema de innovación, que también me empujan a asumir riesgo. Y, obviamente, lo ideal siempre, como te digo yo, los proveedores también de ir nivelando hacia arriba, de ir cumpliendo certificaciones, de ir cumpliendo normas, la parte de seguridad ocupacional, la parte laboral, la parte hoy día, lo que está de moda, que es la ley de modelo de prevención del delito. Y hoy día, como empresa, nosotros hemos implementado, estuvimos trabajando desde el año 2019 a la fecha, pero ya la tenemos implementada. Y lo que significa una transformación en administrar y cómo ir trabajando en ser buenas empresas. Y eso te permite, digamos, ir haciendo una transformación interna de forma y de fondo, procesos, matrices de riesgo, que eso a la larga, raya para la suma, es para que nuestra industria esté siempre bien posicionada, pero también tiene que ir apoyada con proveedores que vayan cumpliendo las exigencias que hoy día existen. Claro. Así que te agradezco. Sí, la industria, no es solamente las empresas productoras. O sea, hay todo un colchoncito debajo. No, pues va a llenar de la importancia que tiene para la madera de la zona sur. De todas maneras. Tienen como afecta en Aysén, en Magallanes. Entonces hoy día nosotros estamos con oficina en las tres regiones, Puerto Amor, Aysén y Magallanes. Y tú ves cómo se va involucrando. Al principio la resistencia que hubo en Magallanes, la salmonera, pero después se dieron cuenta, oye, el momento de la pandemia, es decir, las salmoneras fueron las que movieron las pensiones, el alojamiento, la alimentación. Es decir, ojo, esta gente es la que me está dando pega. Y son muchos proveedores que están en esta zona. Sí, una necesidad grande. Entonces por eso, digamos, los que estamos en la industria, yo creo, por lo menos, te vuelvo a insistir, personalmente, yo creo que estamos en una de las mejores industrias y hay que cuidarla. Y cuidarla significa estar todo comprometido en hacer las cosas mejor. En eso estamos. Bien, muchas gracias Alex. No olviden que este episodio de Cinescamas fue auspiciado por Salmonexpert Seminar. Cambio Climático, una salmonicultura con enfoque sostenible. Evento que se realizará el próximo miércoles 13 de diciembre en el Hotel Cumbre de Puerto Varas. No se lo pierdan. Gracias por la sintonía a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y desde ya los invito a agendar el siguiente capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de Salmón. Hasta pronto. Cinescamas es auspiciado por Salmonexpert Seminars. Cambio Climático, una salmonicultura con enfoque sostenible. Miércoles 13 de diciembre en el Hotel Cumbres de Puerto Varas. ¡Gracias! ¡Gracias!